Precisamente la inteligencia artificial está planteando soluciones muy interesantes donde ya ni siquiera es necesario tener todos esos equipos. Solo el hecho de tener una cámara y el programa capta el movimiento y lo traslada a personajes que ya vos tenés previamente establecidos. Amigos y seguidores de quienyqué.com seguimos acá en Corferias en el evento Colombia 4.0 el evento que reúne el ecosistema digital más importante de Latinoamérica y nos encontramos con Diego Esquivel, director de Tecnologías Creativas nombre que ya participó en el panel sobre animación, también cómo enfocarlo a la inteligencia artificial y bueno sin duda un hombre que tiene una sabiduría muy importante también en este campo de la animación. Diego, bienvenido a quienyqué.com. Gracias. Bueno Diego, estuve compartiendo en el panel y bueno aquí también reúne más allá la tecnología, la visión, la innovación, sobre todo aplicado a la animación. ¿Cómo es esa visionalidad desde usted, también desde su compañía y cómo se refleja todo esto a aquellos que se quieran dedicar en este campo? Sí, bueno más bien nosotros lo que hicimos o en nuestro quehacer tomamos la animación y buscamos incorporarla en experiencias interactivas donde de una forma más integral y con otras tecnologías podamos brindar una experiencia donde el usuario sea el protagonista central del storytelling. Entonces es muy interesante porque hemos visto que las conferencias, las conferencias, todo el Seagraph ha estado muy enfocado en la parte de animación pero nosotros venimos con un abordaje que es un poco más integral, que involucra a otras áreas también. ¿Cómo es involucrar a las personas justamente en esa experiencia? Más allá de que la animación uno lo ve como algo que está de pronto detrás de una pantalla, desarrollado por diferentes factores, pero ¿cómo es esa experiencia tan inmersiva o sea que se pueda palpar? Bueno, lo primero es pensar desde el punto de vista del usuario, que él sea el protagonista central y en lugar de ser una comunicación que va en una sola vía, que normalmente así es cuando uno hace una animación, hacer que por medio de la interacción, la interactividad, los usuarios puedan participar y sean los que vayan creando la historia a partir de lo que nosotros les planteamos en las diferentes plataformas. ¿Cómo ha sido el desarrollo de todos estos proyectos desde que ustedes iniciaron y bueno, a lo que han desarrollado con esas industrias creativas hasta el día de hoy? Bueno, ha sido mucho prueba y error, porque las tecnologías nuevas surgen todos los días y nuestra tarea es explorar, prototipar, entender cómo funcionan, cómo las incorporamos, entonces es un aprendizaje y una prueba constante. Claro, bueno, en ese desarrollo se me acuerda, me acuerdo de un... ¿Ve los Simpsons Diego? Sí, por supuesto. Aquel capítulo en el que Homero coge, se va a una animación, le engrampan un poco de cosas, queda la animación de un perrito. Una vez se imagina como de pronto que esas personas, en este caso de la animación un poquito inmersiva, de esa experiencia, de pronto también se ve como en ese campo, de pronto tener como conectados ciertos equipos, tener el movimiento, pero más allá de eso, ¿cómo ha sido el desarrollo de esa animación? De pronto que uno conocía a través de esos disfraces, como se hacen en las películas, para animar a lo que es esa experiencia inmersiva y que ustedes están presentando el día de hoy en Colombia 4.0. Bueno, ahora que mencionaste inteligencia artificial, precisamente la inteligencia artificial está planteando soluciones muy interesantes, donde ya ni siquiera es necesario tener todos esos equipos. Solo el hecho de tener una cámara y el programa te capta el movimiento y lo traslada a personajes que ya vos tenés previamente establecidos. Entonces, poco a poco yo siento que toda la industria, no solo de la animación, sino de la producción digital, va siendo mucho más accesible para aquellos que no tienen experiencia o no tienen los recursos para tener acceso a equipos o licencias caras. ¿Cómo ha sido la aplicación de la inteligencia artificial en sus proyectos? Bueno, inicialmente lo utilizamos mucho para la visualización de los conceptos por medio de la inteligencia artificial generativa, crear imágenes que nos permitan crear una expectativa correcta ante nuestros clientes de cómo se va a ver el producto que nosotros vamos a desarrollar. Y posteriormente, bueno, lo hemos ido integrando con las diferentes experiencias donde la inteligencia artificial nos permite también hacer que estas experiencias interactivas sean más dinámicas, porque la inteligencia artificial permite crear escenarios a partir de un prompt, simplemente una orden, una descripción que uno le da a la máquina y ella misma te da diferentes opciones que uno inicialmente no tenía ni siquiera en mente. ¿Cómo estamos los latinoamericanos en este campo? ¿Estamos siendo bien competitivos? ¿Se está desarrollando? ¿Cómo lo ven en ese panorama? Muchísimo. Hay muchísimo talento y yo creo que las agencias con las que nosotros trabajamos, principalmente Estados Unidos y Europa, lo han ido notando y nos han dado proyectos cada vez más retadores, precisamente porque el talento ha ido respondiendo a la exigencia. Creo que como latinos tenemos la particularidad de que independientemente si estamos trabajando en Costa Rica, Colombia, Argentina, Perú, México, al estar todos conectados y con una idiosincrasia muy similar, podemos sacar adelante proyectos de una forma mucho más orgánica, mucho más natural y obviamente con este calor que tenemos nosotros por dentro. ¿Cuáles son los retos, los que se vienen, en este caso, para Diego, para la compañía, para todo? Bueno, en ese desarrollo tan importante que están haciendo ustedes. La adaptación, adaptarnos constantemente a los diferentes retos, ese es el tema principal de nuestro día a día. Como te mencionaba anteriormente, las tecnologías cambian día con día. Es una cosa y al otro día... Sí, hay que adaptarse, hay que aprenderlo y responder porque el mercado no perdona, el mercado está esperando que les estés dando nuevas experiencias todos los días. Bueno, Diego, ¿de pronto entregaría algún consejo a aquellas personas que se quieran dedicar a este campo dentro del desarrollo de la tecnología, que desarrollen y potencialicen su talento? Claro, que desarrollen las mangas y experimenten, porque esto es de hacer, no es de consumir un libro, ayuda también, llevar una carrera, por supuesto, pero el hecho de echarse el agua, hacer, el hacer, tener proyectos personales donde puedas mostrar esos aprendizajes que has tenido, esos productos, esas experiencias que estás creando, es muy importante para tener visibilidades dentro del mercado y hacerte notar y diferenciar. Bueno, pues ese es el mensaje de Diego Esquivel, uno de los speakers que estuvo presente acá en Colombia.0 desde Corferias, en este evento tan importante de tecnología y del ecosistema digital. Diego, gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos por la invitación. Diego Esquivel en kynike.com, el placer de saber ver y ver. Gracias. 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 Gracias.